Mujeres de hoy, ya saben que siempre les traemos las últimas tendencias en moda y belleza, pero ¿qué sucede cuando las celebridades no se ponen lo que le quedan bien? Acompáñenos en este segmento de ¿En qué estaba pensando? Hay varias, sobre todo cuando uno estaba en el colegio, yo veo las fotos y digo yo ¿por qué me ponía sus pantalones así? ¿Los pantalones holgados? Sí, y bueno nada, una que otra alpombra de repente cuando uno está empezando, que dices ay qué desastre, pero bueno, no pasa nada. Yo te diría que era el look de wow, cuando se paraba la pollina, así que te hacías la ola, no sé si te acuerdas de eso, yo no sé para qué época era, pero yo sé que eso estuvo muy de moda, no volvería de nuevo, cuando veo las fotos me quiero morir. Y también otro look era el look de los sombreritos con la florecita, tampoco me encantaría. Sabes que siempre que me acuerdo de cuando estaba en la secundaria, que tenía como unos 11 años, digo Dios mío, cómo me pude haber puesto eso, los pantalones brincacharcos, el copetito aquí, de repente para atrás, esos fueron los peores momentos de moda en mi vida, en los 90, cuando todavía no sabía todo lo que nos puede hacer lucir bellas. Yo trato de olvidar esos momentos, a veces ves una foto y dices, ¿y qué pasó aquí? Dios mío, o quizás no es el hecho de lo que te pusiste, sino cómo te viste en esa foto, porque estabas sudado, porque estabas con el maquillaje chorreado y nadie te lo dijo, porque tenías la camisa así pegada de sudor, esas cosas pasan especialmente aquí en el clima de Miami. Bueno, yo recuerdo una vez en unos premios shock en Colombia, traté como de una camisa roja que compré en Jarro Café, como con tenis y un gabán, bueno, alternativo. Yo no estaba con el así que no tengo ni idea. Si veo mis fotos de kinder, primero de primaria, los vestidos que me ponías. Esa era la moda. Tu momento para desahogar. Sí, gracias. Unas mallas, unos pantalones, unas sandalias muy extrañas, cosas raras. Me gustaba la mochila de una niña de una novela. Sí. A mí. A mí la niña de la mochila azul siempre me la llevaba a todos lados, no salía a ningún lado sin ella. Todos los personajes eran ella también, sí, sí. Fue divertido, pero ahora, viendo atrás. Una vez fui a un casting con una ropa tan inapropiada para el casting. O sea, yo quería como, tenía como un traje, como de terciopelo, como con una cosa roja, era chiquita. Y mi mamá me quiso poner como la puerca de Juan Bobo y así mismo me veía como la puerca de Juan Bobo. ¡Gracias!